¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un nivel 4 incendiario, no se ve tan madreado eso. A ver, ¿qué dijo de boca? Muy bien, pues esas misiones de aquí ya están hechas. Fuimos rápidos y letales. Y no gracias a Tebega. Ahora vamos a Janice Town. ¡No hay otro que muerde el polvo! ¡No hay otro que muerde el polvo! Otra caja de armas, una escopeta y un sniper. Si, yo necesito escopeta, güey. Si te di una. Si, para que... Ah, no, para que le quise dar, güey. ¿Qué pedo ya me aturé? ¿Qué pedo ya me aturé? El Db2, güey, también le gusta arrasar con lo que hay, güey. No ves que misteriosamente recarga acerca de las armas, güey. Oh, pues ni tiempo de verlas, güey. ¿La que es de Eresgard? No, ya no, güey, no gracias. ¿Por qué no puedo cruzar por acá, güey? Qué jaladas son esas. Mira, otra pinche caja de armas, güey, de allá arriba. Espírala. No, pero para llegar a esa pinche caja de armas tenemos que darle toda la pinche vuelta al mapa, no, gracias. ¿Ahorita vamos a ir a cobrar o a hacer la otra? No, vamos a hacer la otra, en el de Janistown. Ok. De hecho... ¿Donde chingados está esa? ¿En el Rus comunista? ¿Donde chingados está agua? Sí, ok. Ruz, common, est. Ok. Ay, cabrón. Espérame. Expulso al debe Que hombre No dejes viajar cabrón de por si tengo que bajar toda la pinche lista hasta abajo de lugares para poder ir ahi Que pedo ahora quien fue ni siquiera leí que chingados paso mal Lo hubieras expulsado Pues si, pero son mas pagos expulsarlo que volverle a intentar Ok La proxima vez que vea a satanis dile que venga a newhaven a verme No se de donde saca el equipo, pero si se que puedo ofrecerle un precio mejor En DB dolares we Ese es el precio we ¿No DB? Si Perdón Nemesis we No No necesito un metro A darles lo suyo No Lo levanto Relax Solo eres una delita Se supone que el que se muera es el lobo. ¿Por qué? Si, he sido yo. Que diferencia tener buenas armas. Si te di un chingo de armas chidas, cabrón. No te digo, que diferencia tener armas chidas. Que las mias no bajaron. Pues no chingues, estaría como de nivel 6 en estas alturas de la partida. ¡Entrale mi Taylor! ¡Entrale! Ay, gracias por robarme mi muerte de segunda oportunidad, cabronesa. Ahora intenta prepararte para lo que se avecina. Volveré a ponerme en contacto contigo dentro de poco. ¿Quién se murió? ¿Quién se morró? Tan rata... Siempre hay sitio para más botín. Que puti se le arrimamos a ese güey. Que arma suelto chida. Ay, señor DB. Suéltala, ¿quieres? Ah, qué chingado, güey. Ya no la va a soltar, güey. Que la sueltes. Ustedes... Ustedes ni utilizan la lanzagranadas. Ok, adiós contigo. Ahí te va. Se buscan... Se buscan... Para empezar... Los lanzacohetes... Y lanzagranadas es mi especialido de mi personaje, güey. A ver, ahora sí. Este es el arma... Ahí te voy a expulsar, cabrón. Este es el arma que soltó Taylor Cobb. Se llama... La tostadora... Daño... 529. Precisión bastante buena, etc. Dice... Muy eficaz contra carne. Nivel 4. Ya chicha razón. Hoy vamos a frair a alguien. Está chida el arma, ¿no? La tostadora. Esta es un arma legendaria aquí de... De... De misión. Ok. ¿Ya la vieron todos? Sí. Ok.